Mi abuelo empezó justamente aquí enfrente, así pasó más o menos unos 20 años. Un comerciante de los de aquí, que tenía varios locales, conoció a mi abuelo y se llevaba muy bien con él. Entonces le ofreció vendérselo exclusivamente a él. Hola, yo soy Raúl Gallardo. El negocio empezó en 1950, lo empezaron mis abuelos, yo soy la tercera generación. Mi abuelo empezó a aprender a hacer dulce cuando era pequeño, se fue a México. Él es del Real del Monte, bueno, era del Real del Monte, ya falleció. De ahí empezó un poco en la minería, sus papás fallecieron. Y se fue a México, al parecer con un familiar. Y ella empezó a aprender a hacer dulce con una señora. Él salía a venderlo a la calle, pues en el centro del DF, en la Ciudad de México. Y así es como empezó a hacer dulce, a aprender a hacer dulce. Después se juntó con algún amigo de él, que era mayor. Iniciaron a... le enseñó a hacer otro tipo de dulces. Casi todos los dulces que vendíamos los hacía mi abuelo. Pero actualmente ya muy poquitos los hacía la familia. Pero así empezó todo. Regresó a Capachuca y con los conocimientos que tenía de que yo sabía hacer dulce, empezó a vender, empezó a vender palanquetas, empezó a hacer churro. Mi abuelo empezó justamente aquí enfrente, a vender ahí en la esquina, con una tablita, las palanquetas y una canasta de los churros. Así pasó más o menos unos 20 años. Por eso estamos diciendo que empezó en 1950 el negocio. Y ya era conocido por todos los locatarios, por toda la gente de aquí del centro. Y pues alguien le ofreció el local. Un comerciante de los de aquí, que tenía varios locales, conoció a mi abuelo y se llevaba muy bien con él. Entonces le ofreció vendérselo exclusivamente a él. Mi abuelo pues no tenía el suficiente dinero para comprarlo. Así que llegaba un arreglo. O sea, la idea de este señor era que ya se estableciera mi abuelo. Nos ayudó mucho, le ayudó mucho a mi abuelo. Le vendió el local con unas condiciones muy asequibles para él. O sea, en realidad prácticamente obligó a mi abuelo a crecer, a quedarse con este local. La familia era la que trabajaba completamente en la churrería. Y pues así comenzó a tener este local. En el segundo piso no existía. La churrería nada más era este espacio. Nosotros ya abrimos este espacio, la parte de arriba, para que haya un poquito más de gente. Y ha pegado muy bien, o sea, ha ido muy bien. Este local ya lleva 50 años. Y pues somos la tercera generación ahora. Ahorita estamos un primo y yo haciendo los cargos aquí de este negocio. Aunque es de todos, de toda la familia. Mi abuelo ya vendía churros. Churros en canasta. Pero al tener el local, pues no se podía dedicar solamente a los dulces cubiertos. Entonces, como ya sabía hacer churros, y le compraron mucho churro en la canasta, pues fue principalmente lo que se dedicó. Desde el inicio fue churrería López. Este, churrería y dulcería López. Y también hacemos un chocolate que es la secreta que mi abuelo y mi abuela desarrollaron. Pasaron los años, un chocolate semi-amargo, que mucha gente conoce. Y es el favorito de muchas familias. Sí, es muy agradable, es muy padre. Diario, diario pasa. Que haya gente que nos... O que recuerde haber venido desde pequeño y que ya trae a sus nietos. O que pregunte por nuestros abuelos. O por mi mamá, mi tía, que son las que últimamente estuvieron aquí. Este... Gente, pues ya, de edad, obviamente. Pues tiene 70 años esto. Hay mucha gente que incluso recuerda cuando mi abuelo estaba allá enfrente. Lo que nos gusta mucho de esta churrería, lo que nos hace sentir orgulloso, es que esa gente siempre nos ha dicho que el sabor no ha cambiado. O sea, que mantenemos esa tradición. Y pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener esa... Esos comentarios de la gente. En la época de frío y... Pachuca siempre ha sido un lugar. Pues al menos con mucho aire. Y este... Sí, un churrito y un chocolate a toda la gente se le antoja en la tarde. Yo creo que es algo... Yo creo que es algo importante, ¿no? De formar parte de la familia delguense. Pues llevamos 70 años endulzándole la vida a la gente. Entonces... Digo, obviamente toda la gente del centro nos super conoce. La gente que vete allá vive un poquito lejos. También reconoce, sabe de dónde están los churros. Somos un punto de referencia para mucha gente. Lo he escuchado. Estoy aquí en los churros López y ya saben dónde y cómo llegan. Y pues es padre. Es padre ser. Es parte de la historia de Pachuca. Gracias por la atención. Los invitamos. Estamos en la calle del campo. Muchas ya saben dónde estamos. Estamos a dos cuadras del reloj. Abrimos de 12 de la tarde a las 10 de la noche. Siempre pueden venir a comer un churrito. Mucho chocolate. Especialmente tenemos hamburguesas muy buenas. Son platanitos. Tenemos mucho dulce típico. Antiguo. Y malteadas. Tenemos una variedad de comida ya muy grande. Y tenemos servicio a domicilio. Y tenemos en nuestras redes oficiales también. Estamos como Churrería López en Facebook. Y Churrería López Oficial en Instagram. Entonces, pues los esperamos.